Humillando gente p***a por dinero. ¿Alguna vez te has encontrado algo valioso en la basura? Sí, y es valioso. Mira, acompáñame. Voy a estudiar de suerte. ¿Cuánto crees que valga esta basura? Pues sí, tiene algo de fierro viejo o plásticos como unos nueve pesos. Cada vez más p***o. ¿Qué? Digo, digo, que abras el bote y te vas a llevar una gran sorpresa. A verlo. ¡Ah! Busca, busca. Humillate. Sí, denígrate. Eso es. Humillate más. Humillate. Eso. Métete más a la basura. Eso, eso es. ¿Qué encontraste? ¡Ah! Una Guaper Junior y una coca de piña. No, 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 eso sí es basura. No, no, no. Regresa esa madre. No, eso sí es basura. No, busca más. Busca más. Eso, más a fondo, más a fondo. A ver qué te encuentras. Eso es. Busca. Humillate. Eso. Eso. Las llaves de tu nuevo auto. No, no. Un poco de asco. Digo, sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando. Eso es. Vas a llevarte más premios. Humillate. Eso es. Humillate. Ah, un mango casi nuevo. No, no sea puerca. No, eso sí es basura. Regrésalo. No, sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando. ¿Qué es? ¡Un iPhone nuevo en su caja y todo! Eso es. Chécalo. Chécalo. No, no, no. No, mira. Voltealo. Voltealo. Un iPhone quebrado. Sigue buscando. Sigue buscando. Sigue buscando. Eso es. Porque esto todavía no acaba. Sigue buscando. Eso es. Esto es para mí. Todo es para ti. Mira. Acompáñanos con tu nueva camioneta. Vamos. Para que lo estrenes. Vamos. Esa es tu nueva camioneta. ¿Qué tal te parece? No, está bien padre. ¿La puedo encender? Sí, que sí. Préndela. Pon el estéreo. Pon el estéreo. ¡Eso! ¡Ay, no! ¡Eh, vieja! Vamos a chocar. ¿Me disculpas? Es que es la primera vez que agarro un coche en mi vida. Sí, sí. Y bueno, una vez más cumpliendo sueños. Y... Ok, pues vamos. Bájate a la verga. Bájate. Bájate a la verga. ¿Cómo que me baje a la verga? Bájate a la verga. Bájate a la verga. Sácala. No sé si quiero bajar, güey. Te bajes, mierda. Sácala. Ya, acabó. Oye, pero... Sí, déjame yo darle un para que no hable mejor. ¡Me dijiste que era para mí! ¡Cállate! Hasta aquí tengo las llaves. Dámelas. Dámela. Dame las llaves. Yo se las di. Ah, salú. Ven acá, patrón. Ven para que traigas algo. Oye, pero... Vámonos, el que sigue. Vi un niño sin piernas acá. Hay que alcanzarlo. Vamos. No creo que corra el niño. Ah, qué cierto. No mames que le creen a ese güey. ¿No saben que ese güey es un farsante? Esta persona con Clara Lopecia dice que yo metí y no regalé un coche. Y aparte, dice que tomo rancho escondido. Pero esta vez, no me voy a quedar callado. Primero, Treborius. Diciendo que todo el dinero que gano, me lo gasto en caguamas. No, 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 no. Ese güey es bien mentiroso. No le hagan caso. Está loco. Ese güey no regala nada. Todo el dinero que saca, se lo gasta en caguamas. No le hagan caso. Está loco el vato. Ese vato vive por mi casa. El otro día lo vieron platicando. ¿Sólo era, mija? Sí. El otro día lo vieron. Se andaba besando con una chiva. Y luego él. Vamos a ver si ese güey es rechismoso. Así vino y dijo que me iba a ayudar a arreglar mi casa. Y se llevó mi tanque de gas. Mira. Ahí quitó toda la instalación. Mira cómo dejó. Ese güey nada más viene y se roba dinero. Aparte a todos los vecinos que estaban por acá, también se les llevaron sus tanques de gas. Estamos aquí en la calle culera donde regalamos la camioneta. ¿Ya me puedo ir? Dicen que aquí regalaron una camioneta. No. Ah, no te regaló una camioneta, perro. No, hasta me dijiste que me bajara. ¿Qué dijiste, perro? No, digo que sí, sí lo regaló. Es muy amable. Sí, así me gusta. Unas monedas para que traigues. Recógelos. Creo que debemos aceptar que vivimos en un mundo que hace famosa gente pendeja. Como a mí.